Yo soy el mucho alegre que ha nacido en la ciudad Recorriendo todo el valle, ya mi lindo Pucapá Y aunque a carro yo he crecido, mi caballo pailador Se ha vuelto mi fiel amigo porque baila como yo Mexicali es mi tierra y mi sangre cachanilla Tierra que trabaja humilde sin tristezas y alegrías Aunque el sol sirva de manto, cubriendo mi gran ciudad No hay hombre que se le raje cuando hay que trabajar Somos gente humilde, humilde y trabajadora Que no se deja humillar ni por alguien que uno adora Aquel que se atreva a serlo, no vive para contarlo Si no me creen no más calen y verán que no soy santo Son las mujeres, mujeres encantadoras Capullo flor de mi tierra que de noches enamora Vida es la que me hace falta pa' cumplirle a cada una No se me preocupen chatas, yo soy gallo de afortuna Yo soy el muchacho alegre y les dedico mi canción A todos los cachanillas y a mi gente con amor No se dejen humillar ni por alguien superior Este es mi humilde consejo de este joven servidor Yo soy el muchacho alegre y les dedico mi canción A todos los cachanillas y a mi gente con amor No se dejen humillar ni por alguien superior Este es mi humilde consejo de este joven servidor Oh 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 Gracias por ver el video.